La puesta en marcha de un tren eléctrico podría poner fin al caos vial que se convirtió en una pesadilla para los miles de conductores que circulan por las calles del gran área metropolitana. La obra estaría dividida en tres fases, la primera que estaría concluida en cuatro años conectaría a Paraíso de Cartago con el Estadio Nacional ubicado en la capital, la segunda fase iría del Estadio Nacional a la provincia de Alajuela pasando por el Aeropuerto Internacional Juan Santa María y la última sería de San José a Orotina donde se ubicará el nuevo Aeropuerto Internacional. El proyecto completo estaría concluido en unos ocho o diez años. Hoy día trasladamos 15 mil personas diarias, necesitamos pasar a 150 mil personas diarias para poder hacer un impacto en la ciudad de San José. Eso no lo vamos a lograr poniendo vías en las calles y teniendo señalización a nivel porque eso nos causa accidentes. Es el mismo tipo de solución que se está construyendo hoy día en Panamá. Durante una década, los costarricenses no contaron con servicio del tren hasta que en el año 2005 se reactivó para el transporte de personas. Sin embargo, las líneas férreas son las mismas del siglo XIX. Así las cosas para que el tren eléctrico sea una realidad. Es urgente una completa reconstrucción de la infraestructura vial y ferroviaria. Este es un proyecto de construcción de infraestructura. Esa infraestructura necesariamente modifica lo que estamos viendo hoy día, esas vías férreas aquí en este mismo lugar. Tienen que ser transformados a viaductos, es decir, pasos elevados que se prolonguen por más de dos kilómetros para poder cubrir de la manera apropiada y adecuada un desarrollo urbano como el que está teniendo la ciudad de San José. No podemos seguir teniendo choques de trenes y carros y vehículos, invasión de las vías, porque de esa manera no podríamos no solamente aumentar el número de pasajeros actuales, sino llevarlo a 10 veces más o 15 veces más el número de pasajeros. Según el presidente del INCOFER, Guillermo Santana, el tren eléctrico logrará recorrer los 49 kilómetros que existen entre Cartago y Alajuela en tan solo 50 minutos, tiempo que puede sobrepasar las tres horas en horas pico. Estamos ahorrando el tiempo hoy día con este sistema, que tiene un atraso serio de más de 100 años en tecnología, con este sistema le estamos ahorrando muchísimo tiempo a los costarricenses. Para darle un ejemplo, desde Heredia hasta la estación del Atlántico, si alguien se viene con nosotros en el tren, tarda 25 minutos en llegar. Si quiere hacer ese mismo trayecto desde Heredia hasta la estación del Atlántico en el centro de San José, en vehículo particular, va a tardar casi dos horas. Además de contar con una flota obsoleta, la cantidad de vagones no dan abasto para trasladar a las 15 mil personas que usan este medio de transporte por día, significando un peligro para los usuarios. Bien, pero ¿qué pasará de aquí a cuatro años mientras inicia la primera fase del tren eléctrico? El INCOFER pretende comprar ocho nuevos trenes en los próximos meses para descongestionar las calles del país. En San José, Costa Rica, Angélica López, CB24 Noticias.